Doña Leticia estrenó un vestido confeccionado por mujeres sobrevivientes de la trata de blancas. La reina Leticia reapareció este miércoles en un acto de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, la Asociación Integrada por Supervivientes de la Trata de Mujeres que lograron recuperar la libertad y reinsertarse en la sociedad gracias a la moda. Para la ocasión, la consorte llevó un vestido con un mensaje especial que se convirtió en el protagonista de la cita. Y es que se trata de un diseño de la colección libre, de Ulises Mérida, en la que colaboraron mujeres que fueron rescatadas de las redes de trata y que fue presentada el pasado 10 de abril en la Mercedes-Benz Fashion Week. La recaudación obtenida de las prendas se volverá a donar a la Fundación con el fin de confeccionar una segunda colección. En este caso, gracias a las donaciones de Mirto. El Corte Inglés y Lupo Barcelona se consiguieron las telas y también gracias al gran aporte de Tamara Falcó. La reina Letizia lució su vestido más feminista hasta la fecha, en color gris y gris claro, de largo por debajo de las rodillas y escote bote firmado por Ulises Mérida. Además, tenía el detalle de la lazada en un hombro que le daba un toque. La consorte lo complementó con unos salones negros de Madrid, una cartera de mano de Carolina Herrera y un cinturón que realzaba su silueta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.